A través del programa Toque Inicial de ESPN se dio a conocer el pasado como cantante que tuvo el narrador deportivo, Jorge Pietrasanta, cuando se presentó en un programa de televisión en la década de los 80, algo que seguramente pocos saben. El programa se trataba de buscar talento y Pietra fue parte de los integrantes que participaron en la emisión de 1984. Pietrasanta aparece dando un mensaje de éxito y formó parte de las voces que interpretan la melodía. El destino de Jorge fue muy distinto, está detrás de un micrófono pero como narrador deportivo.